Bienvenidos a una nueva edición de Noticias, sábado 27 de enero, un sábado espléndido a puro sol para disfrutarlo en todo su esplendor, ¿no? Porque hablamos de zonas de piletas, también de balnearios en la ciudad de Paraná, con río y sin río, porque hay espacios aptos para poder bañarse y sectores que no. Y es por ello que vamos a abrir la ventana y saber cómo está la capital provincial a esta hora en donde se anuncian temperaturas elevadísimas en estos días, inclusive días de la semana venidera. Para hoy se anuncia una máxima de 32 grados, mucho calor en esta jornada, estamos hablando de temperaturas que irán en escala, ¿no? El domingo también las mínimas van a estar superando los 20 grados, se anuncia sensación térmica para este domingo de 37 grados. Hasta el martes las mínimas irán en el orden de los 22 y 23 grados, con máximas de 35 grados. Para el miércoles hay baja probabilidad de chaparrones, también elevadas temperaturas, las máximas se ubicarán en el orden de los 37 y 38 grados, con sensación térmica de 42 grados. Muchísimo calor se anuncia para los próximos días, días muy calurosos. Hasta el viernes se va a estar presentando esta característica y no cambiaría. De todos modos, el fenómeno niño sigue vigente y persistiría hasta marzo, por lo que cuando aparezcan las lluvias volverían a ser de cierta importancia. Información entonces del Servicio Meteorológico Nacional, hablando también de las condiciones del río que ha bajado. Estaba en los 4,09 metros y llegó a los 3,98 metros. Allí estamos compartiendo con ustedes una de las postales de la capital provincial en vivo y en directo al balneario municipal, con todo su sector de árboles, de sombreadores y de sol fundamentalmente. Arena y sol es lo que hoy se puede disfrutar y al menos en los próximos días, porque no se anuncian lluvias, según así indica el Servicio Meteorológico Nacional. Y vamos a hacer referencia en esta oportunidad a la noticia policial de la jornada que tiene que ver con el robo a una pollería. Estamos hablando de calle Zani, al 800, en donde a las primeras horas de esta madrugada se registró el robo de esta pollería. Aparentemente, según trascendió, se habrían llevado dos balanzas, lo recaudado de la jornada y una mochila de una trabajadora. El día de ayer a la noche, pasadas las 12, creemos, entraron en el local y sustrajeron dos balanzas, la recaudación del día, forjaron las puertas para entrar, se ve que han bajado las térmicas y se apagaron todos. Nos enteramos porque un cliente pasó 11 y cuarto para una heladería con la familia y estaba todo cerrado. Cuando volvió, tipo 12 y 10, 12 y cuarto, estaba la puerta abierta. Así que se comunicó con mi compañero, le avisó que vio la puerta abierta y bueno, ahí vino el dueño, vinimos nosotros, la policía llegó enseguida, vino criminalística, tomaron las huellas, pero bueno, no se sabe nada hasta ahora. ¿Es la primera vez que sufren un episodio de esta magnitud? Sí, 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 en este local es la primera vez que entran de esa forma y bueno, y lo que se sustrajo fueron las dos balanzas, la recaudación e incluso una mochila de una compañera que nos dimos cuenta ayer porque la vino a buscar y no estaba tampoco, así que bueno, eso también. ¿Cuentan con cámaras de seguridad? Sí, hay cuatro camas de seguridad acá adentro, eso se encarga el técnico de ver y bueno, a ver qué pueden sacar de esa filmación. ¿Se pudo saber cuántas personas eran, qué características tenían? No, no, nada, incluso en ese horario donde todavía andaba gente nos pareció raro porque es una zona muy transitada, una avenida muy transitada y no, nadie pudo aportar nada, digamos, se están pidiendo cámaras de por ahí los vecinos que puedan tener y a ver si ayudan, incluso el día de verano donde la gente está, esa hora está afuera, ya ni siquiera es de madrugada que entran, sino un horario donde la gente anda. Seguimos compartiendo más información, hablando de prácticas en aguas abiertas. Desde las primeras horas de esta jornada se disfruta de nuestro río. Varios deportistas de diferentes localidades llegaron a la capital provincial, a inmediaciones del balneario municipal y pudieron disfrutar de nuestras tierras. Una mañana preciosa para disfrutar el río. Y bueno, tenemos nadadores de Paraná, muy buenos nadadores de Paraná, Funes, Santa Fe, Rafaela, San Francisco, Seguí, Cerrito, Crespo, un grupo grande de nadadores de Sunchales y algunos por primera vez que vinieron a disfrutar este recorrido. Hoy hicimos Thompson municipal, Pontón a la isla Curupí, muchos recorrieron la isla y luego volvimos nadando acá al municipal y después hicimos la tirada siempre que venimos del Pontón, ahí hicimos 1.200 metros hasta acá. La persona que más o menos sabe nadar y quiere intentar, pues nosotros tenemos un equipo, hay una logística armada para que cualquiera lo pueda hacer. O sea, la idea justamente, este espacio está creado para que todos puedan disfrutar el río. Aquel que tiene miedo, el que quiere probar por primera vez. Entonces nosotros tenemos lancha de acompañamiento, botes, los guardavidas que son expertos en esta actividad que ya hace 7 años que la venimos realizando y bueno, tienen que aprovechar y aprovechar la temporada porque los que no pudimos irnos de vacaciones disfrutamos inmensamente cada vez que venimos al río y bueno, nos volvemos felices a nuestras casas. Pero qué sensación, contanos tu experiencia. No, re lindo, la verdad que lo disfruto un montón. ¿Te costó o fue disfrute total? No, disfrute total. En ningún momento me costó. La verdad que se siente como una... no tengo palabras, es muy lindo y se siente como una paciencia total que vas con el río, es como vos y el río. ¿Desde San Francisco la primera vez? No, venimos siempre hace 2 o 3 años. Y bueno, siempre tratamos de traer gente también de allá, todo. Empezamos con un grupito y siempre vamos cambiando, pero bueno, es para traer gente. ¿Qué tiene el río Paraná? Hermoso. Paraná tiene todo. Tiene la gente buena, el río, el río es hermoso. Siempre, a mí me encanta venir. Si yo pudiera vendría todos los sábados. El Paraná es hermoso y la gente de Paraná. Paraná tiene todo. 18 minutos pasan de las 2 de la tarde. Vamos a hacer un pedido solidario. Se necesita sangre grupo B o cero negativo. Enviar mensaje, quien pueda donar puntualmente. Así llega este mensaje a nuestra mesa de trabajo. Los donantes presentarse en el área de hemoterapia del Hospital San Martín. Ahí es donde funciona el programa de sangre y decir que donan para Ángel Fernández. Información entonces que es de público conocimiento. A través también de nuestras redes sociales. Y el 11.com se necesita dadores de sangre. Factor grupo B o cero negativo en el Hospital San Martín. A nombre de Ángel Fernández es el pedido a quien deben donar sangre. Nosotros seguimos transitando esta hora informativa y seguimos hablando de esta oportunidad de concordia del arribo del gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio. En función, en principio, de hacer su balance de gestión hace 40 días, así lo indica. Pero también marcando sus prioridades y fundamentalmente haciendo alusión a esta reunión de gabinetes con el intendente de la localidad. Estoy tratando, por supuesto, en estos primeros 40 y pico de días de la gestión, de hacer pie, de ordenar el desorden que encontramos. Pero mi prioridad es venir mucho a Concordia, ayudarlo al intendente, trabajar juntos para dejar atrás ese estigma, ese triste récord de tener la ciudad con más pobre de la Argentina. No nos merecemos eso. Concordia da para mucho más. Y vamos a trabajar para aprovechar ese potencial que está dormido desde hace mucho tiempo. Hay un tema fundamental, gobernador, y está relacionado con la cuestión energética. Gente Río no puede pagar lo que estamos pagando de energía. ¿Cuál es la política que usted va a llevar este adelante en relación al salto grande? Voy a dar la pelea, voy a dar la pelea todos los días. No entiendo cómo en estos 20 años, donde en la mayor parte de los mismos convivió el gobierno nacional con el gobierno provincial del mismo color político, no se pudo avanzar. Creo que hay que hacer todas las instancias, políticas, legales, lo que sea, para que nos reconozcan a los enterrianos que producimos energía y que eso tiene que tener un diferencial frente a otras provincias que no han pasado por lo que pasó en nuestra provincia para que esa energía se genere en nuestro territorio. No voy a dejar un día de pelear por eso y estoy convencido de que vamos a tener éxito. Más temprano que tarde vamos a tener éxito en esa predica, en esa pelea, en esa lucha. Yo creo que el presidente necesita herramientas para gobernar. Nosotros estamos trabajando para que el presidente tenga esas herramientas. Yo coincido en el norte al que está intentando llevar el país. Coincido en que el superávit fiscal o el equilibrio de las cuentas públicas no puede ser negociable. Si nosotros no equilibramos las cuentas públicas en todos los órdenes, pero estamos hablando a nivel nacional, no vamos a poder empezar a pelear y a vencer el flagelo de la inflación. Coincido en que tenemos que desregular la economía para liberar el potencial enorme que tiene nuestro sector productivo. Coincido en que la política tiene que ser mucho más austera de lo que ha sido hasta ahora, porque así con esa austeridad vive la gran mayoría de los argentinos. Yo coincido, y no solo coincido, lo estoy haciendo en mi provincia, en nuestra provincia. Estamos llevando adelante un gobierno austero, estamos reduciendo todos los gastos vinculados con los privilegios de la política. Ustedes lo están viendo. Lo hago, no solo digo que estoy de acuerdo, sino que lo hago en nuestra provincia y quizá aún más que lo que se está haciendo a nivel nacional. Y nos vamos a sauce de luna y a la fiesta del pan casero, que va a continuar en el día de mañana y todo bajo la propuesta de nuestras fiestas. ¿Dónde si no? Si no, a través de la pantalla del 11 TV. Rocío Quirós fue su turno en el escenario principal, pero antes pasó justamente por nuestra unidad móvil, en donde tuvo contacto directo con nuestro compañero de tareas, Damián Malatesta. Rocío Quirós que habló de que lleva su música donde se siente identificada, habló del cariño que recibe por parte de todo el público presente, pero fundamentalmente dejó su mensaje esperanzador, que todo se puede lograr. Es un gran placer estar esta noche junto a toda la familia, muchas expectativas, mucha gente, muchos nervios también, estoy un poco nerviosa, pero bueno, es subir al escenario y poder dar lo mejor, brindar con la familia para que lo puedan disfrutar de esta fiesta tan importante, ¿no? Me siguen mucho las nenas, me siguen muchísimo, hace muchos años que arranqué, que las nenas me siguen mucho, las mujeres también, las chicas también. O sea, siempre llevando la música a todos lados, siempre contando historias que a uno le vivió, que a uno pasó, y por eso también se sienten muy identificadas muchas personas. Bien, y en esta etapa actual de tu vida musical, ¿con qué se ha encontrado la gente en el escenario? ¿O qué venís trabajando para lo que se ha encontrado el público hoy? Nosotros hacemos un show variado, un show de cumbia, metemos cuarteto, mis temas, los clásicos, temas de Gilda también. Es como, vemos el público, ¿qué onda? Y bueno, ahí arrancamos. Así que nada, se van a sorprender ahí arriba, no sé con qué puedo salir. Siempre llevando testimonios, siempre contando una historia de vida que uno vivió, que uno pasó, y por eso también mucha gente del otro lado se siente muy identificada, por cada canción, por cada letra que hacemos, que creamos, y la verdad que eso es muy importante también hoy transmitir para el otro lado, que siempre se puede seguir adelante, que si uno lucha por lo que quiere puede cumplir, así sea un sueño o una lucha de lo que estén pasando en su casa, pero todo se puede salir adelante. Yo soy una persona que, nada, hace 12 años que estoy en la movida tropical, y siempre la gente me recibe bien donde voy, me están esperando, y eso es algo muy importante para mí porque me lleva un cariño de cada lugar que voy, y nada, siempre lo digo, uno con humildad, con respeto, con la sencillez, llega a todos lados y eso es lo principal. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz será celestial, que más podría pedir, encontré la felicidad. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz será celestial, que más podría pedir, que más podría pedir, no perderte, no perderte, claro que sí. Mientras pienso en ti, y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte, para perderte, y me duele, como duele, como duele, las manitos arriba, de allá para acá, de acá para allá, el grito de toda la gente, porque sigue sonando la banda de la voz de los barrios, señoras y señores. Seguimos compartiendo más noticias, noticias de último momento, 25 minutos pasan de las 2 de la tarde, información que se puede encontrar en todo su detalle en nuestro portal digital, falleció el intendente de Tavosi, Néstor Landra, tenía 54 años. Información de último minuto en nuestro portal web, Néstor Landra era el actual intendente de Tavosi y fue exsecretario de transporte de la provincia de Entre Ríos en el gobierno de Gustavo Bordet. Este sábado fue hallado sin vida en una zona rural. Esta es la información que va trascendiendo minuto a minuto y que vamos compartiendo a través de la pantalla del 11 TV, el exsecretario de transporte de la provincia de Entre Ríos, durante el gobierno de Gustavo Bordet, y actual intendente de Tavosi, Néstor Landra, fue hallado sin vida en una zona rural. Según se difundió, Landra fue a la casa de un conocido a las 9 de la mañana y le pidió prestar una escopeta para ir a cazar. Pasadas unas horas, nadie tenía noticias de su paradero, ni respondía a su celular, por lo que se informó a la policía para iniciar su búsqueda. En medio de la incertidumbre, recorrieron distintos domicilios y se inició un rastrillaje en la zona rural. Finalmente lo hallaron sin vida como consecuencia de un disparo al lado de un árbol entre Tavosi y Viale. El topo tenía 54 años, así se dio a conocer en nuestro portal digital www.el11.com. Landra había sido dos veces electo intendente de Tavosi, luego fue funcionario de transporte durante el gobierno de Gustavo Bordet, y a mediados del año pasado renunció para abocarse a la campaña electoral en busca de un nuevo mandato en el municipio de Paraná, Campaña. El pasado 22 de octubre obtuvo un triunfo contundente en las elecciones generales, por lo que inició su tercera gestión en la municipalidad de Tavosi. Hay una profunda conmoción en la localidad, así como en el ámbito de la política, y particularmente en el peronismo entre real. Con información que puede conocer y ampliar con todo su detalle en nuestro portal digital www.el11.com. Momento de compartir la primera pausa, ya retornamos con más noticias. La primera pausa, ya retornamos con más noticias. La primera pausa, ya retornamos con más noticias. Pero si es Santa Fe, significa mucho más. Porque si te fijás, la P. La P es por la pasión que sentimos por nuestra cultura cervecera. La I, de ideal, como esa pilsen en la costa una noche de verano. Liviana, porque con un trago es capaz de sacarte de encima el calor del verano. La S, de satisfacción, como la que sentís tomando esa pilsen después de haber rendido bien. La E, de ese grito que te sale de adentro cuando suena un cumbión. La N, de nacida en tierra de cerveceros. Por eso, pilsen no solo es la cerveza más liviana y refrescante. Pilsen es Santa Fe. La N, de nacida en tierra de cerveceros. Bailamos a pleno en el más popular. Club Palma Juniors. Llegan Jimena Gaitán, Eduardo y La Plena. Grupo El Rosario. Simplemente Sebastián. ¡Dale! Vení al más popular de Paraná. Club Palma Juniors. Calle Piedrabuena 127 entre Uruguay y Andrés Pasos. El más popular. ¡No! ¡Para! El súper de las mascotas. Blas Parera 1402. Todo para tu mascota. Increíbles precios mayorista. Descuentos hasta el 20%. ¿Tenés muchas mascotas? Aprovecha Precio Mayorista. El súper de las mascotas. Francurina Cómo. Aprovecha Precio Mayorista. ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos transitando esta hora informativa con más noticias de la mano de nuestra compañera de tareas, Ivana Centurión, que la saludamos y le damos la bienvenida. Ivana, te vemos y te escuchamos. Estamos disfrutando de un día maravilloso, de mucho sol. Algunos están de vacaciones y otros aprovechan este sábado para venir aquí al complejo Toma Vieja, donde en un sector están los campings y en otros las piletas y a eso hemos venido a mostrarles a ustedes cómo se encuentra la gente disfrutando de la pile, pero también de la sombra maravillosa que tiene este lugar. ¿Cómo andan, chicas? Estamos en vivo para Canal 11. Bueno, las veo acá soñadas ustedes. Están en el lugar indicado. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? ¿Es de Paraná? Sí, sí. ¿Cómo están disfrutando hoy el sábado? Mirá, recién llego porque salí de trabajar y ya me habían invitado, así que me aprendí para este lado. Claro, usted tiene actitud, ¿eh? Salgo de trabajar y después me voy. Me voy. ¿Qué se trajo para compartir? Acá, pizza y empanada. ¿Querés probar? Ajá, capaz que podemos probar alguna. Yo vi desde allá que tenía una empanadita de pizza. ¿Y usted la hizo? O no, no, dígame la verdad. La trajo, la hizo ella. ¿Son amigas? Sí, mi hija. Ah, de su hija, pero están divinas acá charlando. ¿Y de qué barrio son? Del Macarone. Del Macarone. Cocinan rico en el Maca, dicen. No sé, yo cocino bien, no sé. Usted cocina rico y acá... Pero estas pizzas no las hizo. ¿Usted las hizo? Sí. No quiere salir. Vamos a probar una. ¿Cómo es su nombre? Raquel. Raquel. ¿Probamos una? Mirá lo que es esto. Esto es ser manguera, ¿eh? Qué bueno. Desde Macarones han venido acá las chicas y vamos a probar una. Bueno, muchas gracias. Ya la pruebo, me llevo mis cositas y obviamente las pizzas, por supuesto. Después le buscamos una a mi camarógrafo al Salta para que pruebe. Chicos, andamos recolectando acá pizzas, bueno, choripas, de todo un poco. ¿Ustedes cómo lo están pasando? Todo bien, bastante lindo, la verdad. ¿Sí? ¿De dónde sos? De acá de Paraná, de Santa Lucía. ¿Del barrio Santa Lucía? Del barrio Santa Lucía. ¿Y a qué hora llegaron? Como las 9 y media, 10 de la mañana. ¿Y son de venir al camping? No, yo la verdad no. ¿Las piletas? No. ¿Te metiste? Sí, me metí. ¿Y qué tal? Muy lindo, la verdad. Bastante bien el municipio, todo limpio, inorganizado. Todo muy lindo, la verdad. Qué bueno. Y estamos en el horario, ustedes sabrán, en el horario del almuerzo. ¿Usted está encargado de taparse con la toalla o de la ensalada? De la ensalada, por ahora. ¿Vos sos también del barrio? No, 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 yo soy de España. Ay, no te puedo creer. Yo soy español. ¿Español? No. Qué buena onda. Mirá, casi entro, casi entro. Vamos por acá al español, le ponen onda, le ponen onda. Miren esa mesa, la mesa de los más pequeños. ¿Cómo andan? Te pusiste las pilas y te pusiste a jugar. Sí. ¿De dónde sos? De acá, de Paraná también, del barrio Santa Lucía. De Santa Lucía. ¿Y qué tal la estás pasando? Bien, bien, la estamos pasando linda en familia. ¿Y se prepararon desde anoche para venir con todo esto? Sí, organizamos de último momento ayer y decidimos venir entre todos. Qué lindo. ¿Y siempre tiene que haber algún juego como para después de la pile? Sí, para entretener a los grises más que nada. Bien, muy bien. Qué lindo. ¿Cómo se llama este juego? El estanciero. Ajá. El estanciero. Muy bien. ¿Querés mandar un saludito vos? Porque ahí está el más chiquito, ahí portándose re bien. ¿Cómo te llamás? Ciro. Ciro. ¿Y está difícil el juego o no? No. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Muy bien, perfecto. Ahí los vemos a los más chiquitos. Chicas, ¿cómo andan? ¿A qué hora sale acá el Chori? Permiso. Estamos con las chicas. ¿El Chori o no? Yo estoy medio perdida. Sanguchito. ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Se prepararon o se recontra? Esperen, me pongo por acá. ¿Se recontra prepararon para venir hoy? Sí, sí. ¿Se quedan a dormir en el camping o después se van? No, no, después nos vamos. ¿Y usted, madre de quién es? Ah, el nene mío está en la pileta. Claro. ¿Y qué son hermanas, primas? Amigas. Se vinieron las amigas. ¿Y quién fue la que se copó? Y dijo, vamos a la toma. Ella. ¿La más chiquita? ¿Una de las más chicas? Sí, sí. ¿Qué trajeron? A ver, muéstrenos. Ya les mostramos en vivo acá la gastronomía. No, no, me muero. ¿La gente que está mirando ahora el once? ¿De sí, milanesa? Ajá. Sándwiches de hamburguesas también. No, mirá lo que es eso. Trajimos fiambre. De todo, sí. Pero, ¿y quién cocinó todo esto? Un poquito cada uno. Entre todo. Y acá está la otra amiga. ¿También sos de Barrio Santa Lucía? No, no, yo soy de Bajada Grande. De Bajada Grande. ¿Y te viniste desde allá? Sí. Bueno, ¿y vos trajiste alguno de los pequeñitos? No, mi hijo, pero está allá en la pileta. Claro, y es lindo este lugar, ¿no? ¿Es seguro? Sí, 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 sí. Muy lindo, la verdad, sí. ¿Dónde venían chicas ustedes? Yo venía hace muchos años, así que ahora vine después de como ocho años más o menos. ¿Y cuando eran chicos venían? Porque este lugar se ocupaba mucho. No, yo no recuerdo cuando era chica, no. No, más en la zona de Bajada. Claro, no, nosotros no íbamos a la costa, creo. Bueno, gracias. No, está bien. Sí, más vale. Bajada Grande, muchas gracias. Muchas gracias por la buena onda, se han venido con todo. Es para contagiarse, ¿no? Porque esas bandejas llenas de sanguchitos te da ganas de... Yo estoy acá con mi pisita, que ya la voy a probar, que me regalaron las chicas del barrio Macarone. ¿Cómo andamos? Estamos viendo qué se viene. Miren lo que es esa jarra. Está festejando. ¿Hoy es su cumpleaños? Mañana. Mañana. No le puedo decir feliz cumpleaños. No, no, ahora no. No, mañana. Por nacer, en realidad. ¿Cómo se llama? Ramón. ¿De dónde es Ramón? De San Agustín. De San Agustín. ¿Y se quedan hoy a dormir o pasaron el día? Pasaron el día nomás. ¿Y con quién ha venido? Con todas las familias que están allá arriba, mirá. ¿Pero se escaparon? ¿Estaban con ustedes y se escaparon? Sí, se escaparon, sí. Se escaparon. ¿Cómo son, eh? Bueno, ¿qué va a desear Ramoncito para este próximo año? Y que le vaya más bien a los jubilados. Ah, ¿usted es jubilado? Sí. Claro, que tengan un lindo año. Gracias, gracias. Bueno, ¿y algún deseo, otro para la familia? Que todos metemos juntos. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿acuariano de los buenos? Sí. Qué bueno, muchas gracias. Y no le vamos a decir, pero por ahí anda ahí el brindis. Tiene la mamadera acá. Miren lo que le va a poner. Miren, el amigo lo quema. ¿Eso le va a poner a la mamadera, don? Miren lo que le va a poner a la mamadera. Ahí está. Vamos a empezar nomás. Qué buena onda, muchas gracias. ¿Usted también es del barrio? No, yo soy de Calce Hernandaria. No, estamos festejando que le vamos a ganar a Boca ahora. ¿Cómo que le vamos a ganar a usted? Yo soy de Platense, así que... ¿Usted, pero es de Paraná? Sí. ¿Y se ha hecho de Platense? A muerte. Ay, no lo puedo creer. Bueno, ¿un deseo para su amigo que cumple año mañana? No, que viva muchos años más. Está bien. Es mi cuñado. Ah, es su cuñado, claro. Entonces que viva muchos años más y por la jubilación también, que le vaya bien. También soy jubilado y estamos muertos. Claro, se pide un poquito más por eso. Sí, 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 sí. Bueno, que la pasen hermoso. Que la pasen hermoso, que la pasen lindo, se ha venido toda la familia. Y acá les mostramos el panorama divino de este lugar, que es uno de los lugares clásicos. No sé si tenemos tiempo, nos acercamos acá a la familia. No queremos molestar, los vemos que están como quieren. Un sueño es esto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo andan? Bien, acá andamos. ¿De qué barrio son? No, de Santa Fe somos. ¿Y de qué barrio? De Loma. De Loma. ¿Y se han venido la primera vez? No, ya es cuatro o cinco veces ya que venimos. Bueno, casi paranaenses. Ajá, sí, porque nos gusta el lugar. ¿Le gusta? Sí. ¿Y vino toda la familia? Sí, mi mamá, mi hermana, mi hija, mi sobrino, mi hermano. Ah, son un montón. En cole venimos. En cole. ¿Y qué han traído para picar? Allá están haciendo chorizo y pollo. ¿Se quedan a dormir en el camping? No, no tenemos carpa. Y otra que ella no queda porque conseguimos para venir. Pero ella, la hermanita, no va a quedar a dormir acá. Ah, bueno, ¿qué da? ¿Vos sos de Santa Fe? Sí, mi sobrina. ¿Y qué se escucha en Santa Fe? ¿Cuál es tu banda favorita? Un cantante, ¿cuál te gusta? De Santa Fe. ¿Los Palmeras? ¿Coti? Ahí está, sí, dice mi amor. Muchas gracias. Pero mira, permiso, me voy a cruzar. Disculpen, ¿eh? Miren lo que es esto. ¿Qué está pasando con este hombre? ¿Cómo es tu nombre? Está bien. ¿Cómo qué estás haciendo ahí? ¿Estás descansando? ¡No me muero! ¿Te gusta venir al camping a las piletas de la toma? Sí. ¿Sí? ¿Con quién viniste? Con mi mamá. ¿Con tu mamá viniste? ¿Sos de Santa Fe? ¿Vas a volver a venir? ¿Sí? No, es un pancho. Me encanta, vienen todos los sábados. Chicas, me voy a ir para aquel lado. Voy de vuelta, permiso. Yo les voy a pisar ahí. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bien, acá andamos. ¿Cómo la está pasando? Lindo, lindo, lindo. Desde Santa Fe se vienen para acá. ¿Qué es lo que les gusta de la toma? Todo, porque es tranquilo, la pileta, todo tranquilo. Las veces que he venido, siempre tranquilo. Sí, está bueno. Sí, muy tranquilo. ¿Traen algo rico? Porque lo que escuché... Sí, traemos asados, por ahí traemos pizza que trajo ella hoy, ya no quedó nada porque le dimos los chicos, así que... Y los chicos, esto le queda para toda la vida, ¿no? El recuerdo de estar en la naturaleza, de que uno le dedique... La primera vez que vinieron ellas, ya la segunda con esta, pero nosotros ya estamos... Ustedes ya son nuestras. Sí, ya son vos, Santa Fe. ¿El año pasado? Sí, no, es tranquilo, es tranquilo, puede estar disfrutando todo en familia. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Dale, dale. Nosotros estamos acá, vieron acá, es entre las... Claro, estamos acá entre la gente metiéndonos. Desde acá cerramos este móvil re lindo que estamos haciendo. Conociendo gente que viene de otros lugares, de Santa Fe, por supuesto, nuestros vecinos santafesinos, otros que vienen de los barrios desde muy temprano con los más pequeños. Y bueno, así se vive una jornada maravillosa de sábado aquí junto al móvil del 11. Claro que sí, Ivana, como siempre. Muchas gracias. Será un placer seguir teniendo contacto con vos porque de alguna manera la gente quiere compartir sus experiencias más desde la toma que tanto ofrece, ¿no? Como su zona de barrillas, zona de piletas, que son varias las piletas para los más chiquitos, para los medianos y también para los adultos. Nosotros vamos a seguir compartiendo más información. Nos vamos a Urdina Reina, en la fiesta provincial del Caballo, donde el gobernador Rogelio Frigerio se refirió a la importancia de esta fiesta, pero fundamentalmente a lo que implica el financiamiento de instituciones educativas. Gracias por el esfuerzo y también por el objetivo que persigue esta fiesta, que es lograr el financiamiento para la cooperadora escolar, para que el arranque de las clases que faltan muy pocas semanas se encuentre a los edificios escolares, por lo menos de Urdina Reina, en el mejor estado posible. Esta es una responsabilidad del Estado, que las escuelas estén bien desde el punto de vista arquitectónico, es una responsabilidad del gobierno provincial. Pero bueno, hace 40 días que asumimos, así que me viene fenómeno la ayuda que ustedes están consiguiendo desde hace tiempo, ¿no? 32 años. Sosteniendo nuestros valores, sosteniendo nuestras tradiciones. A mí me agradecen que haya venido, pero para mí es un gusto estar acá. Yo disfruto de esta fiesta popular. Todos los que nos criamos en el campo nos sentimos en casa acá. Para mí no es un trabajo, aunque sé también que mi presencia puede ayudar a promover esta fiesta, puede ayudar a promover a esta ciudad, puede atraer quizá, y ese es el propósito, más visitantes, más turistas, puede ayudar al desarrollo de esta localidad y del departamento. Así que también me lo tomo como un trabajo, pero sobre todo me lo tomo como el placer de estar acá, en un lugar que quiero mucho, con gente que siempre me ha recibido muy bien. Así que el agradecido soy yo. Y Juan Manuel Vilate se hizo presente en la fiesta del pan casero, y estuvimos hablando con él, además de hablar de su gire. Fundamentalmente se remitió a hablar de lo bien que se siente estar en esta tierra con su gente. ¡Gracias! 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 Estamos en Córdoba, hoy estamos nuevamente en la provincia de Entre Ríos, provincia que amamos y que nos sentimos defensores de esta cultura. Y bueno, la fiesta del pan casero, una fiesta increíble con una multitud de gente. ¡Qué bueno! Y agradezco a los organizadores que tengan en cuenta para poder estar nuevamente aquí, en el medio de esta gira, como decía, la gira único que nos ha llevado por un montón de lugares, pero que hoy vuelve una vez más a la ciudad de Sauceluna. ¿Cómo estuvo ese paso por Cosquín? Entiendo que estaban ahí participando en los concursos de Peña. Tremendo, la verdad que tremendo. Para sorpresa nuestra nos han recibido de una forma increíble, parecía que estábamos en Entre Ríos tocando. Muy contentos, muy felices, estábamos haciendo los espectáculos callejeros, invitados por la organización, por la comisión de la fiesta del Festival Nacional de Folclore. Volvimos porque, bueno, teníamos este compromiso pactado y es hermoso estar en nuestra tierra y con nuestra gente. Hemos armado un equipo de trabajo increíble, con técnicos, con músicos, que han seguido por ahí un poco mi locura de llevar nuestra música a lo más alto, que todos entendieron cómo trabajar. Y creo que todo el trabajo, que es un montón el trabajo que hacemos, viene recompensado con eso, con un montón de fechas. La semana que viene nos vamos a Corrientes, vamos a estar en Federal, el 10, en Alcaraz, en Piedras Blancas, en Los Conquistadores, en Feliciano, y así un montón de lugares que vamos a estar. Y bueno, gracias a Dios que tenemos trabajo. Trabajamos toda la semana para poder llegar aquí a los escenarios los fines de semana y gracias a Dios se viene dando con esta gira única que han sido un montón de fechas y van a seguir siendo hasta marzo que vamos a culminar la gira. Siempre digo que me encanta venir a este lugar porque Sauce de Luna ha armado un festival que no tiene tantos años como otro, pero que la verdad que la gente lo ha acompañado. La multitud que se congrega aquí con música litoral es increíble. Así que qué bueno que los organizadores y los municipios sigan apostando a nuestra música y sigan apostando a nuestros festivales, por sobre todo en este momento complicado. ¡Gracias! 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 Juan Manuel Vilat, entonces, compartiendo con nosotros momentos claves en el escenario principal en la fiesta provincial del pan casero que va a continuar en el día de mañana. Y por supuesto usted va a poder disfrutar todo en el marco de la programación nuestras fiestas en vivo y en directo. Nosotros seguimos compartiendo información de relevancia y hablamos de un siniestro vial que se registró en inmediaciones de calle Las Alelias en el parque industrial. Un hombre fue hospitalizado tras choque en el parque industrial de la ciudad de Paraná. Una camioneta y una moto chocaron fuertemente. Debido al fuerte impacto, el conductor del rodado de menor porte fue hospitalizado. Ocurrió en Las Alelias y Celia Torrá, en la ciudad de Paraná. Un accidente de tránsito ocurrió esta mañana entre una moto y una camioneta en la intersección de las calles Antonio Salelias y Valentín Torrá del parque industrial de la ciudad de Paraná. En el choque estuvieron involucrados una camioneta Ford EcoSport de color gris en el que circulaba dos personas y una moto de 150 cilindradas en la que se trasladaba un hombre. Según trascendió, los dos rodados circulaban sobre Antonio Salelias en sentido norte-sur y por causas que se tratan de establecer, chocaron fuertemente. A raíz del siniestro, el conductor de la moto debió ser hospitalizado ya que sufrió severos golpes al caer al asfalto. Además, los dos rodados terminaron con daños materiales. Imágenes que compartíamos también en vivo y en directo en su momento cuando suscitó este siniestro vial. Estábamos observando como personal del área de criminalística esclarecía los motivos de este accidente de tránsito que aparentemente habría estado involucrado un tercer vehículo que estaba delante de los dos mencionados que intentó hacer una maniobra y detenerse y doblar hacia la derecha para ingresar a uno de los sectores del parque industrial, a una de las fábricas, y es que ocasionó este accidente de tránsito en el que resultó herido un joven y fue trasladado al Hospital San Martín. Vamos a conocer también cómo se han reunido y también bregado por solidaridad, todos por Mili. Esa es la leyenda que trascendió en esta gran peña fundamentalmente para que Mili pueda ser trasladada y pueda llevar adelante un tratamiento específico. Vamos a conocer más detalles y también cómo pueden seguir colaborando, todos por Mili. Agradecido a toda la gente que ha venido, todo el pueblo y bueno, más que nada agradecer a los chicos que están trabajando a pulmón desinteresadamente, con Javier acá a la cabeza. Mili se le dio de alta provisoriamente porque se le colocó una sonda provisoria, no es la sanación de ella, la solución, sino que es una sonda que para poder alimentarse nada más. ¿Usted cuenta con un botón gástrico desde nacimiento? Sí, ella tiene una sonda gastrointestinal, tenía. Ahora se le, como la obra social no la prohibió en su momento, entonces se tuvo que colocar una sonda provisoria hasta que, bueno, ella llegue a Fundación Hospitalaria de Buenos Aires donde le tienen que hacer la cirugía que deben hacerle y reconstruir la gastrostomía y eso. Pero bueno, estamos esperando que esto se solucione por la vía legal, espero que sea lo más pronto posible, cual seguimos esperando, esperando. Pero bueno, porque la situación de Mili, si bien está en casa, porque se pudo alimentar mínimamente con esa sonda, no es la solución y aparte ya está en cama, está muy delicada, muy sin fuerza, muy anímicamente, entonces, bueno, tenemos que esperar y que sea lo más pronto posible. Mili se está alimentando ahora con una leche llamada Fresh Subin. ¿Se la puede repetir más lentamente? Fresh Subin Energy. ¿Dónde se la consigue? A la farmacia. ¿Qué costo tiene? Creo que algo de 30.000 pesos al litro. Una leche que tendría que haberse cubierto la obra social, pero hace tres meses que no nos están cubriendo de la leche, así que bueno, estamos esperando y solventándolo con el dinero nuestro. La lástima no podía estar, quería estar, pero bueno. Espiritualmente está presente. Sí, está, está. Y bueno, es feliz y bueno, como ya te digo, agradecidísimo, como siempre, porque de los 16 años que Mili tiene, siempre el pueblo y la gente nos ha acompañado. ¡Vamos, mamá! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos! 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 Allá en Campo de Corriente, frente a un arisco rodeo Un engreído toro pampa, daba en el suelo sus guampas Insultándole a un overo, se hace un claro junto al monte Iniciándose aquel duelo, hecho en vestidas y aguampas Y apesuñas que levantan el polvo que va hasta el cielo Cuando todo se diluye, como un saldo en la contienda Al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre Y un pampa menos en la hacienda Vamos a compartir la última pausa y ya regresamos con más noticias ¡Gracias! ¡Gracias! Cerámica Alto Tránsito A partir de 3.300 pesos Línea Blanca Lombi Termotanques, calefones, cocinas y más Bombas presurizadoras SPA Cerámicos Peregrino En Jaguar 735 Y Jogroom Acceso Norte Paraná Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de EL11 Desde tu celular Descargando la aplicación en tu teléfono o tablet Busca en la Play Store de tu móvil EL11 Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición Como si lo vieras en tu TV Pero en cualquier parte Además, acceso directo a las últimas noticias de el11.com También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas No te pierdas de ver el 11 Estés donde estés Siempre Nissan ahora en Paraná Toda la línea de productos y servicios Con el asesoramiento de 60 años de experiencia de Fulmer en la provincia Nissan Fulmer Ahora en Avenida Echagüe 650 de Paraná Los mejores carnavales están en Asenquian 13, 20, 27 de enero, 3 y fin de semana largo de carnaval Doble fecha, 10 y 11 de febrero Malibú y Marumbá Marumbá y Malibú Desplegarán todo su brillo, alegría y color durante enero y febrero Las mejores comparsas de la costa del Paraná Esperan en Asenquian Vení a Asenquian Viví el mejor carnaval Sos bros Chí Asegüe Chí ¡Gracias! Un minuto pasan de las 3 de la tarde y vamos a brindar detalles de esta propuesta Activa Peña en Salamayo que se concretó en la capital provincial y que ya la Secretaria de Educación y Cultura ha brindado detalles de una segunda oportunidad de esta gran feria Muy contentos, la verdad que una noche preciosa acá en las inmediaciones de Salamayo disfrutando de una Peña maravillosa la gente bailando, viviendo el clima de una verdadera Peña folclórica que la verdad es que nos llena de orgullo porque es parte de una gente de verano que hemos pensado para los vecinos de Paraná y que la estén disfrutando de esta manera realmente muy linda ¿Cuál es la idea? ¿Se va a mantener? porque vemos toda la gente bailando y yo no creo que sea una sola edición de Activa Peña No, no, tenemos otra edición más pero también se complementa un poco con las distintas actividades que hemos pensado para el verano en la ciudad que tienen distintas expresiones el sábado pasado tuvimos también música en el anfiteatro con música de folclor y chamamé y tendremos otras instancias de música mañana tenemos una noche de rock también con distintas actividades en distintos barrios de la ciudad para que los vecinos puedan ir acercándose disfrutando de estos eventos que son realmente muy lindos y recordar que son de entrada libre y gratuita para todos los paranaenses La idea es alcanzarle la propuesta a los vecinos vecinas que quizá alguno no tiene la posibilidad de poder viajar o tener turismo en algún otro lado la idea es que sea en Paraná, ¿no? Sí, valorar también lo que tenemos más ya de poder o no poder viajar Paraná es preciosa y tiene la verdad que un montón de cosas lindas para poder disfrutar y la agenda cultural, deportiva, turística que hemos preparado realmente potencia todo lo lindo que tiene Paraná para vivir y lo que solté se volvió más mío no podemos enjaular lo que está destinado a volar por eso te quiero aquí yendo cerca de mí por eso te hacía buscar del otro lado del mar fue para reconstruir todo lo que no se ve y nos vamos despidiendo de esta edición de noticias vamos a hacer un breve compendio de lo que nos depara en materia climática porque muchísimo calor extremo calor va a ser anunciado ya por el Servicio Meteorológico Nacional para los próximos días toda la semana podríamos decirlo hay poca probabilidad de precipitaciones pero no es alentador para aquellos que no nos gusta mucho el calor porque para hoy se estima una máxima de 31 grados para el domingo las mínimas van a estar superando los 20 grados sensación térmica de 37 grados se espera para mañana hasta el martes las mínimas rondarían entre los 22 y 23 grados máximas en el orden de los 35 grados con sensación térmica de 42 grados para el miércoles recién para el miércoles habría probabilidad de precipitaciones seguido también de un día muy caluroso con máximas de 37 o 38 grados con sensación térmica de 44 grados para el día miércoles hasta el viernes van a presentarse estas características según el Servicio Meteorológico Nacional no estaría cambiando el tiempo para nada señoras y señores así que disfrutar del calor para los que pueden de todos modos el fenómeno del niño ustedes recordarán sigue vigente y va a persistir al menos hasta marzo así lo indica por lo que cuando aparezcan las lluvias volverían a ser de cierta importancia como la última vez información entonces que compartimos nos pasamos 4 minutos pero ha sido grato este encuentro como siempre como es de costumbre cada sábado a partir de las 2 de la tarde que tengan un excelente fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! Hola a todos ¿Cómo les va? Bienvenidos a Aliadas esperamos que estén disfrutando de este verano 2024 nosotros tenemos aquí un montón de recomendaciones y de historias pero eso en un ratito nada más porque como verán nos encontramos aquí en Agalma que siempre nos abre las puertas y con este outfit que está ideal para el día y la noche bien fresquita bien femenina con una musculosa en color lima que es el tono del verano el que tenés que tener el infaltable el que te hace distinguir en este 20-24 combinado con un short en este tono blanco un blanco más tirando a marfil que está buenísimo súper combinable canchero y es de aquí de Agalma Agalma y comenzamos a compartir historias aquí en este Aliadas una de ellas tiene que ver con una noticia que pone a Entre Ríos en un gran lugar porque es una reivindicación de derechos tiene que ver con la autorización a una pareja del mismo sexo a realizar gestación por sustitución las abogadas que estuvieron a cargo de este acompañamiento legal y jurídico nos contaban justamente como ha sido todo este proceso que es el tercero que se da a nivel provincia pero es el primero en realidad para personas del mismo sexo Virginia y Lidia nos decían lo siguiente bueno bueno ante todo muchas gracias por el interés y por dar publicidad a estas noticias porque si es un avance en materia de derechos la gestación por sustitución es una técnica de reproducción humana asistida que no fue incorporada dentro de la ley en el año 2013 pero si fue incorporada en el anteproyecto del código civil y comercial que se terminó sancionando en el 2015 pero en el 2014 pero se quitó cuando se sanciona se negocian los articulados y ese artículo de la gestación por sustitución se quita del anteproyecto y se sanciona el código civil y comercial tal como está ahora y no está incluido esto que significa que al no estar legislado tampoco está prohibido está permitido en Argentina tenemos vasta jurisprudencia con respecto a esta técnica de reproducción humana asistida calculamos que debe haber ahora unos 80 y pico de casos todos favorables y por qué casos judicializados porque como en esta técnica de reproducción no involucra solamente a la pareja sino a una tercera persona que va a gestar el embrión que se forme con el semen y óvulo de esa pareja o un semen y óvulo donado esa tercera persona por estar involucrada esa tercera persona va a necesitar una autorización judicial que permita realizar esta técnica porque esa persona que va a gestar va a dar a luz de ese niño y nosotros con esa como tenemos nuestra premisa dentro del código civil y comercial de que madre siempre cierta es porque madre es la que da luz en este caso la gestante no va a ser madre no tiene el deseo de ser madre sino solamente gestante entonces necesita una autorización judicial para que se autorice la técnica y el día de mañana si nace un niño un niño a través de esa técnica esa persona que gestó no figure como madre en la partida de nacimiento sino que ese hijo va a ser de quienes expresaron su voluntad procreacional de ser padres es decir la pareja que firmó consentimiento formado para realizar la técnica en Entre Ríos no es la primera vez que se da que se da esta vez con una particularidad en la que ustedes participan claro ya hubo dos oportunidades una autorizaciones judiciales una en el año 2009 creo que fue mucho antes de la sanción del código civil y comercial y mucho antes de la sanción de la ley de técnicas de reproducción y después hubo este año uno en agosto y esta es la primera vez que se autoriza a Camparaná pero con la particularidad que en las dos oportunidades anteriores fueron parejas heterosexuales y esta es la primera vez que se autoriza a una pareja del mismo sexo a realizar esta práctica ¿y cómo fue para ustedes participar en este proceso? y la verdad que para nosotros fue como un desafío porque nosotros estamos confiadas de que todas las personas tienen derecho a poder formar una familia a tener sus hijos sea genéticos o no genéticos sea por adopción por técnicas de reproducción y esto para nosotros era como una deuda pendiente como sociedad porque en el año 2010 tenemos el matrimonio igualitario y se le da la posibilidad a las parejas del mismo sexo de poder tener un hijo o hija a través de una técnica de reproducción en el caso de dos mujeres van a un donante de esperma pero en el caso de dos varones no tenían un acceso a una técnica de reproducción más allá de que ha habido muchos proyectos de ley y también socialmente está como aceptado porque ha habido como 80 casos judicializados entonces bueno en la provincia todavía no había una jurisprudencia o había un caso pero dijimos bueno confiamos en que va a salir favorable así que bueno cuando los chicos nos plantearon esta necesidad y que ya tenían a la chica que iba a ser la gestante que es lo más importante se realizaron todos los estudios médicos psicológicos y bueno se presentó a la justicia el pedido de autorización ¿y cómo fue este proceso? ¿cómo fueron las charlas? ¿cuánto tiempo llevó? y mira ellos vinieron el año pasado al estudio como en octubre noviembre del año pasado y ahí empezaron como a averiguar en Buenos Aires después claro al ser una técnica que no está dentro del plan médico obligatorio que también es muy costosa bueno averiguaron después acá en Paraná y lo más no engorroso sino que lo que más a ellos los tiraba atrás era ver conseguir a una persona gestante porque esta técnica acá en Argentina más allá de que no está regulada todos los anteproyectos el anteproyecto del código civil y los proyectos de ley que se han presentado en el congreso se habla de una gestación solidaria acá no hay una contraprestación tiene que ser alguien conocido alguien que lo haga de manera altruista puede haber una compensación por los mayores inconvenientes que tenga por trabajo etcétera etcétera pero no es una remuneración no es un contrato comercial todos los proyectos de ley siempre hablamos de solidaridad entonces bueno había que buscar una persona que ellas conozcan que acepte llevar adelante este embarazo y bueno al encontrar esa persona ahí empezaron allá a principios de año con todos los estudios médicos para ver si ella podía llevar adelante un embarazo si ellos estaban también en condiciones de poder aportar su esperma y después psicológicamente varias como varios encuentros con una psicóloga para ver si estaban ellos completamente de acuerdo y conforme a lo que pide la ley que estén capacitados para poder llevar adelante la técnica ¿la persona gestante se puede arrepentir en este proceso? la persona gestante rige lo mismo que rige para las técnicas de reproducción una vez que nosotros tenemos la autorización judicial ella va a poder arrepentirse siempre y cuando no tenga implantado el embrión ese es el momento donde no hay ya arrepentimiento una vez que yo puedo firmar el consentimiento informado de que me estoy para hacer en la otra pieza la implantación del embrión y llego al otro lugar y digo no no quiero hacérmelo bárbaro te podés arrepentir porque nadie te va a obligar a hacerlo pero una vez que ya está implantado no hay un arrepentimiento no podés poder ya decir no ahora yo quiero ser la mamá quiero quedarme con este bebé claro bien eso es importantísimo que se sepa porque hay muchos mitos en torno a esto que no hay tantas verdades sabidas y porque la ley como vos decís retrocedió tenemos el matrimonio igualitario y no puede dar un marco legal a todas las situaciones ni a contemplar a todas las personas y entonces hay muchos mitos cuando no hay verdades o leyes hay mitos totalmente totalmente pero acá rige la misma lógica que en las técnicas de reproducción como yo te dije en técnicas de reproducción madre y padre van a ser quienes firman el consentimiento informado de que van a llevar adelante esa técnica de reproducción la mujer se puede arrepentir decir yo no quiero ser mamá y no se implanta ningún embrión claro el igual que el donante el donante nunca va a ser padre o madre de ese niño que naciera por técnica porque el donante es anónimo y firma con sentimiento informado que él solamente es donante y en el caso de la pareja como se hace para determinar quién será el aportante genético vendría a ser bueno ellos es simple ellos decidieron lanzaron a Mariana ellos decidieron entre ellos quién podía ser padre porque los dos podían ser la pareja es de la ciudad de Paraná sí de acá de Paraná bien y este proceso cómo cuándo se va a llevar adelante y ellos tenían turno para realizarlo en septiembre pero bueno el proceso judicial se demoró va llevó su tiempo nosotros pensábamos que capaz que iba a ser un poco más corto pero no demoró varios meses unos cuatro o cinco meses así que bueno ahora de vuelta tienen que empezar por los trámites médicos para ver estudios médicos para ver cuándo podrían empezar el tratamiento en sí y cada tratamiento bueno la mujer tiene que estar en cierta fecha tiene que estar preparada entonces bueno sí físicamente en varios sentidos y ahora cómo pasa a ser el proceso de acompañamiento de ustedes y bueno y ahora lo nuestro llega ahora la autorización y después bueno el día de mañana cuando ellos quieran inscribir a ese chico que ellos ya los tienen no solamente van a tener que presentar la autorización judicial sino el consentimiento informado que eso siempre le decimos a nuestros clientes porque nosotros hace varios años en el estudio que venimos llevando casos de técnicas de reproducción esta es la primera vez de una gestación por sustitución pero bueno que siempre tengan en cuenta que tienen que tener el consentimiento firmado el consentimiento informado firmado por ambos personas que llevan adelante la técnica la clínica y el médico que lleva adelante la técnica y ese consentimiento lo tienen que llevar certificado por el Ministerio de Salud de la provincia o protocolizado por el escribano al registro civil eso siempre nosotros le hacemos hincapié porque es la única forma de poder inscribir el nacimiento bien de ese niño más allá que la partida de nacimiento va a ser igual que cualquier niño en línea pero va a quedar en el legajo base del registro civil ese consentimiento informado y esa información el chico o la chica que naciera el día de mañana puede acceder tiene acceso y hasta importante es una nueva fuente filial la técnica de reproducción claro desde el 2015 el niño o niña podrá saber quién fue su gestante y podrá saber quién fue su gestante podrá saber no quién fue sino que de dónde salieron esas gametas que se aportaron es decir óvulo o esperma y salvo dice razones fundadas judicialmente aprobado quién fue el donante o donante o donante mujer o varón si es que se formó con óvulos o semel donado ¿cómo se firma o dónde se firma ese consentimiento? el consentimiento informado es como cualquier consentimiento informado de cualquier especialidad de cualquier especialidad médica de intervención quirúrgica es un consentimiento informado que se firma en la clínica antes de realizar el tratamiento así como yo cuando voy a realizar una intervención quirúrgica firmo no sé las cataratas firmo el consentimiento informado lo mismo pero obviamente específicamente de fertilización asistida me explica qué técnica es si hay abuelos donados o si hay semel donado y también explica la parte legal que padre y madre van a ser quienes firmen ese consentimiento informado que el donante no va a ser padre o no va a ser madre y eso se firma delante de la misma clínica ¿la ley debería reformularse? nosotros no creemos que debería reformularse creemos que debería incorporarse esta técnica de reproducción o sea de hecho a todos los años se presenta sobre todo a los hombres y todos los años se vienen presentando muchos proyectos de ley para que se incorpore para que se reconozca esta técnica de reproducción pero bueno pierden estado parlamentario y nosotros creemos que debería hacerse porque si no pasa como pasa en las diferentes provincias nosotros elegimos que se haga una autorización previa al tratamiento pero hay otras provincias u otros colegas donde directamente por ejemplo hacen la técnica y ya la mujer la llevan a la mujer embarazada y le dicen al juez bueno autorízame esto porque la mujer ya está embarazada o nace el niño o la niña y le dicen bueno no una medida cautelar para que el registro civil lo inscriba con nombre con el apellido de los papás que firmaron el consentimiento informado que la mujer no aparezca entonces al encontrarse con diferentes técnicas judiciales preferimos que se reconozca una que se especifique bien cuáles son los requisitos para que sea igual en todas las provincias y que no haya después barreras para poder acceder a eso ¿cuál es el mensaje que le darían ustedes a la sociedad o a las parejas que estén en ese punto en que no saben si o que desean ser padres y no saben cómo hacer? y bueno que tienen varias posibilidades que en Argentina está reconocida la adopción que pueden acceder a esa a esa filiación por adopción o por técnicas de reproducción humana asistida que es posible en Argentina realizar esta técnica de reproducción gracias al estudio de abogados León por brindarnos esta información que es muy útil también para la sociedad en general nosotros ahora continuamos en Aliadas momento de saludar a la gente de Mileto Calzados allí vas a encontrar el calzado para toda la familia y para cada ocasión acordate que están en promoción tres por dos con todo lo que es calzado del verano pero además ya empezaron a ingresar los calzados colegiales pasa por Mileto en San Martín 721 continuamos en Aliadas y recorriendo la sucursal de Alameda de la Federación de Agalma hay muchísimo para que encuentres tu propio estilo para el día y la noche y además tenés ya el sale de temporada aprovecha pasa por cualquiera de sus dos sucursales y llévate todo aprovechando los descuentos ahora tenemos recomendaciones vamos hasta Maipú América allí vas a poder disfrutar tanto de día como de noche durante todo el día porque abren desde las 9 de la mañana hasta las 2 a.m. de lunes a sábados y los domingos de 19 a 2 a.m. café, coworking todo el servicio de bar lo vas a encontrar allí en Avenida de las Américas 2130 este aliadas es momento de compartir una pausa pero quédate ahí porque ya volvemos y hay más recomendaciones para vos que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tu piel rogándote en el tequila no garo no garo todo bueno fresco rico y genial no garo no garo una esquina de pizza yo pizza por lo ¡No garo! No, 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 no No, 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 no Ya intenté de mil maneras que me escuches pero no logro tener tu perdón Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida No soy ese torrente, el tonto que era antes que no supo cuidar de tu amor Si querés capacitarte con cursos con rápida salida laboral Presta mucha atención a la siguiente nota Porque en Guente y Distribuciones ya comienzan las inscripciones Para cursos sobre uñas, pestañas, cejas, peluquería, depilación y muchísimo más Fuimos hasta la sucursal de calle Gualeguaychú La que está en horario corrido, Gualeguaychú 152 Su nueva dirección Y además recorrimos el aula que es súper espaciosa Con climatización para que la pases bien mientras aprendes, te capacitas Y conocimos además cuáles son los productos que tienen para vos Aracelis nos contaba lo siguiente ¿Pinturita? Nos encontramos en Guente y Distribuciones En la sucursal de calle Gualeguaychú Donde ustedes saben, trabajan en horario corrido Para conocer los productos, pero también las clases Porque en esta sucursal están las aulas Y Aracelis ya nos acompaña para contarnos ¿Cómo estás Aracelis? Hola, buenas tardes, muy bien, bienvenidos Muchas gracias Bueno, decía, hay un montón de productos para muchos rubros aquí Sí, de todo, la verdad, tenemos algo muy completo para todo lo que es depilación Cosmética en general, tanto maquillaje, masajes, peluquería Uñas es lo que más tenemos Sí Y bueno, pestañas también es un rubro que también se mueve bastante Respecto de los cursos que pronto ya saldrán las inscripciones Contanos un poquito, ¿qué es lo que se puede estudiar aquí? Sí, nosotros tenemos capacitación básicamente de todo Lo que es pestañas, pelo por pelo, lifting, permanente y tinte de pestañas Que son tres aplicaciones, digamos tres componentes en una sola clase También lo que es perfilado, gena y laminado de cejas Tenemos depilación con cera, depilación con láser Que es algo súper importante en lo que es el tema verano También uñas, poligel, softgel, acrílico, poligel, semipermanente De todo Muy bien, súper completo y además son cursos con una salida laboral inmediata Sí, la verdad que sí De hecho nosotros a las chicas o chicos que hacen capacitaciones acá Le brindamos un descuento en los materiales para que puedan llevarse todo lo que necesiten Para sus casas, para empezar a trabajar, para emprender Porque bueno, la situación económica requiere empezar a moverse, hacer dinero Porque bueno, estamos en... Sí, son momentos en los que no hay que perder el tiempo Sí, la verdad que sí, hay que emprender Y qué bueno esto de tener el beneficio por estudiar aquí de algunos descuentos Para empezar a hacerse de los insumos y también de las herramientas Sí, no solamente ofrecemos descuento, digamos a las chicas que hacen las capacitaciones También hay un descuento permanente a esas personas que quieran pertenecer a nuestro Club Wendy Que es como la familia Wendy, tienen un 10% de manera permanente abonando la cuota por mes Que bueno, trae otros beneficios también que la que quiera más información puede escribirnos al WhatsApp Exactamente, y también en la web en www.wendy.com.ar hay más información Sí, nosotros ahí más que todo tenemos lo que son los productos Información sí es como respecto a capacitaciones, lo pueden encontrar también por la página Pero más por WhatsApp Sí, sí, si quieren inscribirse es más recomendable por WhatsApp Porque bueno, para la que vaya a la página web, las capacitaciones están la mitad O sea, no está el precio Los que se van agregando también Exactamente, todo Bien, y para conocer los horarios, pueden pasar por Wendy de las capacitaciones o escriben al WhatsApp Nosotros generalmente por Instagram y por los estados de WhatsApp Que siempre pedimos el nombre y el teléfono, el apellido para poder agendar las que puedan ver los estados Que nos movemos mucho el tema de la publicación de los horarios y las fechas y todo eso por los estados En dado caso, la que quiera saber si tenemos alguna capacitación particular Ocho